Chris Chang, su nombre por si solo no requiere presentación El doctor Chris Chang estudió odontología y vive en la isla de Taiwán Siempre apasionado por la tecnología y los tratamientos innovadores Viajó a Estados Unidos en los noventas En donde recibió su certificado en ortodoncia Y doctorado en fisiología ósea de la Universidad de Indiana Fue ahí donde conoció a Eugene Roberts Su mentor en el posgrado de ortodoncia Con quien aún tiene una fuerte amistad Y son editores en jefe del Journal Internacional de Ortodoncia e Implantología Además de Roberts, sus técnicas ortodónticas y filosofía de tratamiento Han sido influenciadas por Charles Borstam, John Lin Y por supuesto Dwight Damon Con quien ha revolucionado y cambiado el paradigma de la especialidad Con base en Shinshu, Taiwán Su Instituto Newton's Beethoven ha impartido cursos a más de 2.500 ortodoncistas provenientes de todo el mundo En donde además tiene una residencia en ortodoncia E imparte becas a los alumnos de mejor promedio en odontología en Taiwán So I decided I'm going to learn more about this orthodoncista How to straighten the teeth And that's where I get started But unfortunately at that time It is very difficult to receive orthodoncista education So I spent five years with my mentor in Taiwan He is a big guy His name is Dr. John Lin I consider Dr. John Lin Is the best orthodoncista in my country And remember I grew up in Taiwan Taiwan is considered like the center of the world And Dr. John Lin is the best orthodoncista In the center of the world Es author de divertidos libros como Trompology y Jobsology Y de innovadores libros electrónicos en ortodoncia Un apasionado del golf Viaja siempre con su esposa y mano derecha, Chu Fan Y por supuesto muchas veces con sus hijas Quien, una de ellas, estudia odontología en España Ha sido premiado con varios galardones Por la Asociación Americana de Ortodoncistas Conferencista en... ¿En dónde no ha dado conferencias Chris Chang? Un ciudadano del mundo Un magnífico ser humano Una mente maravillosa Y como todos los grandes Una humildad a toda prueba Sus conferencias son inigualables Y de la mano de él Despeguemos al futuro de la ortodoncia